Porque sufro pensando en tu amor 8 de la mañana, 25 minutos de este viernes 3 de agosto de 2018 Ustedes saben que en el día de hoy es una jornada donde en la provincia de Buenos Aires los docentes bonaerenses llevan a cabo una jornada, un paro por lo menos para darle un marco, ¿no? Pero digo, es una jornada de luto como la han calificado Lo que ocurrió ayer en la localidad de Moreno ha sido terrible La explosión de una garrafa en una escuela que se cobra dos vidas Y vamos a hablar con alguien que en todos estos días ha estado Ustedes saben, luego de haberse iniciado el conflicto en la semana pasada con el debate relacionado con el paro que los docentes habían votado de 72 horas en un inicio de clases Luego la jornada que se llevaron a cabo tanto lunes y martes Y lo de ayer que realmente ha sido un pedido ante esta situación que atraviesan que atraviesan los colegios en toda la provincia de Buenos Aires que es parte también de ese reclamo que los maestros están haciendo que es el profesor Roberto Varadel que es el secretario de SUTEBA a quien tenemos el gusto de poder charlar con él a través de tu radio Profesor Varadel, buen día Buen día, ¿cómo estás? Gracias por habernos atendido No, por favor Si usted tiene que definir el día de hoy, ¿es una jornada de lucha o de luto? Las dos cosas De luto primero Porque la verdad que se están velando a dos trabajadores A una vice directora, una docente, una auxiliar Los dos compañeros nuestros que le estaban preparando el desayuno a los chicos Y de lucha porque no podemos dejar de reclamar Y era la impotencia de ayer que yo sentía y la bronca Que si nos hubieran escuchado Quizás esto no hubiera pasado Nos tomaron como enemigo y no nos escucharon Dos notas al Ministerio de Trabajo Dos a Sánchez y una a la gobernadora Llevamos un cartel de casos Mencionamos la Escuela 49 también Como una de las escuelas que había que inspeccionar Un montón de cosas hicimos Yo no me cansé de decir en cada entrevista que le hiciera La situación de abandono y decir que había en la Escuela de la Provincia Y no lo tuvieron en cuenta Y hoy tenemos que lamentar estas consecuencias Para preguntarle en concreto El problema que tenían allí ¿Ese edificio no tenía gas directamente? ¿Y por eso se abastecían con garrafas? No, no, sí tenían gas No sé si es una garrafa Me parece que no, que ahí tenían gas Peor aún entonces, ¿no? Sí, peor No sé si es un artefacto O qué es lo que... Yo no quiero decir cosas que tienen que decir los peritos en la justicia Pero también en una escuela que tiene problemas de pozos Que no se están solucionando Los tienen saturados, los pozos ciegos Eso genera en las escuelas Cuando los pozos están solo saturados Aparte de la contaminación y demás Muchas veces, si están mucho tiempo en esas condiciones Genera problemas de derrumbe O desde el enlizamiento del suelo Entonces, son todas cosas graves Que deberían resolver O sea, que un chico no tenía Un riesgo de ir a una escuela Y el desastre que fue ayer Podía haber sido peor todavía Y por 20 minutos No lo fue porque no habían entrado los chicos Porque si no hubieran entrado los chicos Qué barba Profesor Baradel ¿El Consejo Escolar de Moreno está intervenido? Está intervenido Además de eso Intervino el propio director general De la educación O sea que Esa debe deslindar la responsabilidad De lavarse las manos Y tener la responsabilidad De la Consejo Escolar De funcionarios En este caso no va a poder ser Ajá Porque le intervinieron Por denuncias que hubo Seguramente se estarán En este gran problema ¿No conoce usted Cuáles son esas denuncias? No, no Sí, era por el tema del fondo Malvasación de fondos O desvío de fondos O algo relacionado ahora La responsabilidad ¿Infraestructura o alimentación? No, no, no No le sé decir No le sé decir Creo que No, no, no le sé decir Pero bueno Hubo una intervención Ahora asumió la responsabilidad La Dirección General de Cultura y Educación O sea que el entrenamiento Del Consejo Escolar Estaba a cargo de Sanchezini De otra persona Que designó Sanchezini Pero de la misma provincia Exactamente Ahora digo Si estaba intervenido El Consejo Escolar ¿Cómo pueden ser que No hayan profundizado Una revisión Por ejemplo De los colegios Para iniciar el ciclo lectivo Tener Imagino que cuando un interventor Llega a un lugar Reúne toda La documentación necesaria Y la información necesaria Para saber En qué terreno Se está manejando Sí, claro Estaban indignados Con el interventor Los docentes De acá de Moreno Porque Los había llamado mentirosos A compañeros nuestros Del sindicato Que no era verdad Y que habían dado Como costumbre ser Este gobierno Una serie de datos De cantidad de escuelas Que habían arreglado Que habían repuesto esto Que habían repuesto lo otro Y había una indignación Muy grande Porque hace poco había El que rechazaba Las críticas Que se le hacían Bueno, en lugar de enojarse Los funcionarios Con las críticas Sería preferible Que verifiquen Las denuncias Y Si hubieran verificado Esto Se evita Porque la bronca Y la impotencia Y la indignación Es que Eran muertes evitables No eran muertes Que tenían que Que ser sí o sí No es un rayo Que cayó del cielo Que le explotó A una persona Es una Es una muerte Dos muertes Absolutamente evitables Profesor Baradel ¿Por qué cree Que todavía El gobierno De la provincia De Buenos Aires A pesar de que En estos momentos Está hablando El ministro Sergio Siciliano A través de Todo Noticias Pero digo Todavía nadie Ni siquiera La gobernadora Salió a expresarse Con relación a esto Y pues Yo no sé Qué le van a decir Del gobierno A las familias Yo ayer Estaba hablando En San Siciliano Y la verdad Fue muy respetuoso Pero muy duro También Reclamándole A él Y habíamos entregado Una de las carpetas Lo mismo que a Sánchez Con la situación De las escuelas De la provincia Bueno Hay que recordar Que hace un mes Tuvieron que desplazar Al director Provincial De infraestructura No sé Si usted recuerda Con un audio Que salió Porque Quería Le ordenaba A otra funcionaria A una empleada Que dibujara Los presupuestos Que le pusiera Sobre el precio Precisamente A las cocinas Las cocinas Estaban con un presupuesto De 700.000 pesos Que elevara El presupuesto De la solución Ahora Uno se pregunta También A todo esto Digo Cómo continuar Después de esta situación Porque Esta mañana Por ejemplo Aquí en Varadero A las 10 de la mañana Habrá una convocatoria Que se habrá de realizar En la plaza céntrica Y van a marchar Todos los docentes Hasta el consejo escolar Y uno se pregunta En qué situación Está ahora En los consejos escolares De cada localidad No, seguro Nosotros La idea es marchar A los consejos escolares Y las jefas De la región Que son Los inspectores Que Nombre, Sánchez Sino Cualquier director General De Cultura y Educación Y que son Los que responden Directamente A las autoridades ¿No? Y Lo que nosotros Estamos reclamando Es esto Una emergencia La declaración De una emergencia Edilicia Y educativa Para que se inspeccione De manera Con celeridad Y se solucionen Problemas Que tienen Que ponen en riesgo En la seguridad De la vida De los chicos De los docentes Y de los auxiliares Y de los papás Que han iniciado A los chicos A las escuelas Y cuáles son Esas cuestiones Que son básicas Instalaciones de gas Instalaciones de luz Instalaciones Por el tema De cielorrasos Que también Está relacionado Con instalaciones De luz Y por supuesto Y el tema De los pozos Porque eso Genera Un peligro De derrumbe Una situación Compleja También En esos cuatro Cuatro aspectos Del tema De infraestructura Son claves Claves Para que un chico Vaya a una escuela Y el papá o la mamá No esté preocupado Que puede Puede Pasar algo Como lo que se salió En el día de ayer Profesor Profesor Baradel Ha sido muy gentil Por habernos atendido La mañana de hoy Gracias a ustedes Por llamar Hasta luego Gracias Que tengan muy buenos días La palabra del profesor Roberto Baradel Hablando con nosotros En exclusiva A través De tu radio Y usted se preguntará En la mañana de hoy Este contacto Sin dudas Creo que es La noticia También dentro de la mañana ¿Por qué digo esto? Porque es el Secretario General Del Sindicato Unificado De Trabajadores De la Educación De Buenos Aires Hablo de Suteba Porque la docente Que murió El Moreno Era del gremio Suteba Y porque ha sido Suteba El gremio Que también ha estado Durante toda la jornada De ayer Junto Al resto Recordemos Que el Frente De Unidad Docente Bonaerense Lo componen Suteba Feb Ahmed Sadop Uda Y Udogba Todos los gremios Docentes De la provincia De Buenos Aires Incluidos En el Frente Gremial Que hoy Han decretado Este paro Pero digo Cuando uno También escucha El reclamo De los gremios Y escucha hablar De situaciones Edilicias De condiciones De infraestructura A esto se refiere A la condición En la que están Los establecimientos Educativos Y también se refiere A las condiciones De escasez De recursos Que tienen Los consejos Escolares No puedo decir Que me consta Pero si se Si se Cuantas gestiones Y cuanto empeño También se pone Desde los consejos Escolares Por ejemplo El de Varadero Para lograr Obtener fondos ¿No? Además También de La lucha Que los gremios También deben Llevar a cabo Pero a veces Es muy difícil Digo Si vas a la plata Golpeas puertas Y desde el estado Provincial No te gira En un solo peso Como mantener Una escuela Y lamentablemente ¿Sabe dónde termina Todo esto? En la tragedia En la muerte Porque hoy todos Estamos hablando Consternados De todo esto Y uno se pregunta ¿Y mañana? ¿Y qué va a pasar Mañana? ¿En qué condiciones Nuestros hijos Van a los colegios? ¿En qué condiciones Los docentes Dictan clases? ¿En qué condiciones Nuestros auxiliares Van a limpiar Un colegio A preparar la comida En un comedor? Y entonces Me pregunto ¿Y mañana? ¿Qué va a pasar Mañana? Ese es el gran Interrogante Y es hoy Lo que no tiene Respuesta 838 minutos Cada mañana Hay un espacio Donde informarse Cada mañana Hay un lugar Donde escucharse Junto a Danilo Galeana Contacto directo Periodismo y pasión Ahora el momento De mensajes comerciales Volvemos en instantes Seguí en tu radio Las 24 horas Solo lo que te gusta Varadero Tours Siempre al servicio De nuestra ciudad Te llevamos diariamente A Buenos Aires Y realizamos Tus comisiones Horarios De lunes a viernes Salimos de Varadero 5, 8 y 11 horas Salimos de Buenos Aires Corrientes 3070 13, 16, 30 y 18, 30 horas Los sábados Salimos de Varadero A las 6, 8 y 11 horas